Tengo a mi esposa, su nombre es Ana, tengo a tres hermosos niños, una mayor se llama Kimberly, la segunda se llama Montserrat, y tengo a Oscar Jr. Yo trabajo casi 10 horas o 11 horas en veces cuando hay mucho trabajo, y se siente tan bonito que tus hijos no se quieran dormir sin antes decirte buenas noches. ¿Qué cambió cuando vino la pandemia en mi vida? Todo. Cuando mi esposo perdió el trabajo, él llegó a casa, él dijo no hay más trabajo y no sé hasta cuándo vaya a haber trabajo. Fueron ocho meses que dejó de trabajar. Nunca lo he expresado con mi esposa ni mis hijos, pero interiormente sí se siente feo el no tener trabajo, el saber que no tienes un ingreso y que los viles están lloviendo. Yo lo absorbía solo porque pues yo soy la cabeza de la familia, entonces yo no podía estar llorando en frente de ellos, porque si yo lloraba, ellos iban a llorar. Y necesitábamos pagar nuestros viles, nuestras cosas, y sin trabajo, sin poder salir, sin poder proveer, sin poder hacer nada. De nuestros ahorros para la universidad de mi hija, y todo poco a poco se fue yendo, y sin poder hacer nada. Lo que me costó en años, solo en meses, lo pudimos gastar. Hasta que llegamos a una organización llamada Second Harvest, donde ellos proveen comida para la comunidad. Entonces nosotros cada vez que abrimos cajas, es algo bien bonito, es algo que no puedes describir. Podemos juntarnos todos como familia, sentarnos en una mesa y disfrutar de la comida que nos dan. Entonces mi esposo y yo tratamos de ahorrar ese dinero para el futuro de nuestros hijos. Aquí a lo mejor ahorita nosotros tenemos un apartamento pequeño, acá vamos a un lugar más grande, y ellos pueden inspirarse a tener una casa. No sabemos, no tenemos la fecha del año exacto, pero quizás a lo mejor son ocho años, o quizás pueden ser nueve, o quizás pueden ser diez. Y entonces sí vamos a poder depender de Second Harvest. Es una familia, y esa familia nos envuelve a nosotros también. Nosotros somos familia de Second Harvest. Cada niño que abre la leche y le ponen un cereal, o abre una leche y lo ponen en un vasito y se lo toman, sonríen con una esperanza en sus manos. ¿Y qué es? Una caja, una bolsa, esa es la esperanza que mucha gente se lleva a sus casas. Second Harvest ha llegado a todas las casas.